En 2023, 264 denuncias por trata de personas se contabilizaron en Colombia, la cifra más alta de los últimos 15 años, según el Observatorio del Delito de Trata de Personas del Ministerio del Interior. Queremos generar una ruta para atender a las personas, para que la trata en Bogotá no vuelva a existir. Necesitamos hacer esto de la mano de la fuerza pública, de la mano de la ciudadanía, de la mano de las organizaciones sociales. El Estado colombiano debe tener una información bien eficiente, no solamente con la Interpol, sino también con los consulados, para que, por ejemplo, las propuestas de trabajo, las ofertas de empleo puedan ser divulgadas a las personas. Según las autoridades en Bogotá, mafias internacionales a través de engaños reclutan a sus víctimas y las trasladan principalmente a México y Europa. Por eso la Alcaldía lanzó la iniciativa Red Activa, una red distrital con la que pretenden establecer mecanismos efectivos de respuesta y atención a las víctimas de este delito. Vamos a hacer de la ciudad de Bogotá una ciudad libre de trata de personas. En el primer trimestre del 2024, la cifra de denuncias ya preocupa a las autoridades. Se han abierto 91 casos en toda Colombia. Las cifras a veces tienen un subregistro. Esto quiere decir, conocemos las denuncias, conocemos a aquellos que han denunciado, pero seguramente hay muchas personas que no han denunciado, no han acudido a la Policía Nacional, tampoco a la Fiscalía. Eso quiere decir que el número puede ser mucho más alto. El proyecto Red Activa se enfocará en tres líneas de acción, prevención, asistencia y judicialización del delito en la capital del país. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.